En el Murguistán, vuelve por ella, que nunca es tarde y siempre hay dolor y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión. Mundo Carnaval acompañó a la trasnochada en Argentina. Y estuvimos disfrutando del espectáculo que festejó su primer premio en esta noche, el ND Teatro aquí, en plena calle Paraguay, en el microcentro de Buenos Aires. Entonces dejamos la actuación completa del espectáculo 2019, La Ciudad de la Transa. Voy a que estaba quedando en mi corazón, igual que un niño que estaba esperando cantar su canción. Con un romance en la voz Sol a la luna si no está tu amor Poemia y juventud del viejo Arnaval Con la suela gastada de tanto andar Los libretos tirados en un rincón Tienen versos guardados y algún pisotón Vuelve la trasnochada con el lupardo de hoy Vuelve a la madrugada que un carnaval le robó Llegan los mostradores flores de vino cortado Saquen los medios tanques que van a abrir los tablados Llega la trasnochada señor Para quedarse Tiemblan los que no saben de amor Ni de dolor Se bonatizaron Ni el barrio murmuró Cambia de jugador Misma pasión Imprenta y gráficos NEI Producción de cartelería Lola y vinilo Encuadernaciones Facturas Imanes y almanaques Contacto 092 173542 Si tienes problemas de calvicie En look urbano Ya tenemos la solución Prótesis capilares O implantes capilares sin cirugía Tenemos el mejor producto del mercado Importado de Estados Unidos Pelo 100% virgen y humano Es un procedimiento no invasivo 100% natural e indetectable Te hacemos el corte de pelo que más te guste Y que siempre soñaste tener Este sistema te permite hacer una vida totalmente normal Desde ir a la playa A la piscina Al gimnasio En el día a día Ducharte Peinarte Y dormir Recupera tu imagen Y mejora tu autoestima golea tu amor Y mejora tu amor diagnosis Igual que un niño que estaba esperando cantar su canción Llega desde el silencio con un romance el vado Llora la luna sin ver tanto amor Por el negro del club en el pantalón Por la ciudad de la ciudad de Tanto Andalón Los libres los tirados en un rincón Tienen besos guardados y hay un piso con Vuelve la traslada con el pardo de hoy Vuelve a la madrugada de un carnaval de robón Llegan los constadores, flores de vino colgados Sánchez los medios tanques que van a abrir los tablados Llega la traslada señor para quedarse Tienen los que no saben de amor y de dolor Se borra el pizarrón del barrio con un muro Cambia de jugador, misma pasión Arranca el viaje, vuelve a empezar Y no se marcha, no se marcha, no se marcha Los que se fueron, volverán Volven a los tablados a iluminar Llegan las noches de carnaval Que se prenda el fuego de las parrilladas Pasen los vecinos, viva el carnaval Traigan chiquilines, vengan a pulgar Ellos más que nadie, ni tu calama que le dictarán Los adolescentes, llenos de romances Los que venden churros y el rico también La boletería, viene frío en la mar A por esta hora de esta dura, tan solo un mes Cantores del luchado que regresan Con los versos del pasado El cuento del hechizo de un amor En la que lo vuelve a cantar Una vez más Quiero porque el hombre del abismo Siempre sigo siendo el pino Gracias a vos Volver a arrepentar estas heridas Estaba la fantasía Y no me importa Lo que vendrán Te muevo el alma Una vez más Siempre sobo mi felicidad Mi carnetada No habrá final Seguirán los adiós Seguirán la voz Seguirán mi verso En un cajón Pero mi vulga Siempre estará Para marchar Llegar Cantar El carnaval Recontra positivo Diez Fue tremenda Gira No paramos Todavía no caímos Que terminó el carnaval Terminó y enseguida Ya arrancamos Por suerte Era algo que teníamos armado Desde antes Obviamente que El limujón del primer premio Como que generó una expectativa más Pero bueno Por suerte Hace años que vinimos a Argentina Y que la gente confía en la MUR Y cada vez más la gente la sigue Fue una gira De nueve días Y todos los días Fueron llenos En todos lados Lugares que no habíamos actuado nunca Como Viedma Lugares que hacía unos años Que no habíamos Como Bahía Blanca Rosario también hacía como Otros años que no habíamos Y se llenó en todos lados Córdoba, Rosario Tuvimos la suerte de cantar en el Conex Fue una banda Que fue impresionante Habían como 2.500 personas Bueno y así Toda la gira Y bueno Este cierre de oro Acá en Buenos Aires Que es el lugar donde primero vinimos En el 2011 Y bueno Por suerte Hace una semana Que estaban las entradas agotadas Hubo la posibilidad De hacer otra función Después por disposición del teatro No se pudo Pero está Quedó mucha gente afuera Así que bueno Pronto volvieron a hacer Otro teatro acá en Buenos Aires Porque lo sentimos como allá Como nuestra casa Está buenísimo Y yo lo vi desde el fondo Y veía a la gente reaccionar En el espectáculo Y a veces se sorprende Lo que es la dimensión Del poder que tiene la Murga Y en este caso También la tranochada ¿Cómo lo fueron viviendo Y viendo justamente el público Ciudad tras ciudad Y terminar hoy acá? No, impresionante La respuesta de la gente Está buenísima Porque hoy hay otra cosa Otro condimento Y es que Nosotros somos muy carnavaleros Y bueno El concurso lo tenemos muy metido Y es muy difícil El teatro grano Poder disfrutar de los espectáculos Así al 100% Sin nada Sin preocuparse por nada Y acá la gente De todas las ciudades Va a disfrutar del espectáculo Y se sienta Sin ningún preconcepto Sin ningún nada Es decir A divertirse A pasarla bien A escuchar ¿Entendés? Entonces como que Está el concurso por fuera Y eso es otro floje Para el amor de adentro Ni que hablar Pero principalmente Para la gente Que lo disfruta Al mango Ya somos muy carnavaleros Somos muy concurseros Y siempre está eso Que es normal Que es parte de nuestra cultura Así lo vimos nosotros Y a veces lo que tiene Es que cuando se arma el espectáculo Obviamente Se piensa mucho en el uruguayo Cuando venís acá A veces es difícil decir Pa, esto lo entenderán o no Pero la gente Lo disfruta de igual manera Sí, obviamente Nosotros en otros años Nos preocupábamos mucho Por cambiar muchas cosas A la hora de venir Después nos dimos cuenta Que bueno A ver Es un espectáculo de muro uruguayo Y hay cosas que son Digitadas Y son partes Y hay cosas que no se entienden Capaz Pero la idea Pa' donde va se entiende Entonces digo No es tan importante A veces Igual algunas cambié Viste que tiré De Retiro por ejemplo Matiza Ulrich Tiré En una pavista de Macri Entonces igual está La gente se siente un poco Más identificada En algún aspecto Pero en verdad Creo que el espectáculo Es muy universal Y que corre en todos lados Bueno Maxi Resaltar que ahora La gira en Europa Que imagino que también Es algo que va a movilizar Y mucho en Hamburgo En un par de semanas Sí, vamos con otro espectáculo diferente Vamos con una base De este espectáculo Pero más que nada Con una base de los 10 años Va a ir también Luzardo El Pájaro El Diego Cornagenki Y bueno La idea Y Martín Vas con el grupo de este año Vamos a ser 20 Y bueno La idea es hacer Alguna parte de este año Y después Cosas de los 10 años Canciones, despedidas Algo de cumple Y bueno Sí, obviamente Porque ya sí Casi la gran mayoría De la gente que va Son uruguayos Que están radicados allá Y obviamente Va a ser muy emotivo De otro lugar Acá hay algunos uruguayos Pero la mayoría De la gente Es argentina Ya viste Y lo que pasa Que el género Está muy metido acá Y la gente Lo disfruta Como si fuera Propio de ellos No lo sienten Como algo extraño Sino que ya Conocen el género Conocen Ayer estuamos en La Plata Y salimos Había un grupo De murgas Se ven como 5 o 6 murgas De estilo uruguayo De La Plata Estaba lleno de gente Fue una Impresionante Aparte de gente que había Sí, sí, sí Y cantamos afuera Y la gente nos pedía La del 2012 La del 2011 Y te cantan las canciones La despedida de 2014 Se conocen todos Por YouTube Por las cosas Porque van a Mucha gente Va De acá ha salido Molderjón Para ir a ver La Murga A Montevideo Entonces la gente Está muy empapada No es como antes Que de repente Era toda una novedad La gente está En contra de papá Hay mucha gente De acá que toma La vacaciones Y va a ver carnaval Uruguay A eso no nos damos cuenta De la dimensión Que tiene nuestro carnaval Que es impresionante Maxi Agradecerte como siempre En invierno Prometemos tener Una charla un poco más Tranquila De lo que te ha dejado Carnaval Y muchas otras cosas más Y gracias obviamente Por abrir las puertas Y acompañarnos también En esta presencia Aquí en Argentina A ustedes muchas gracias Por venir hasta acá Por el apoyo Está llamada Difundir el carnaval Y lo que te decía Realmente valorizar Lo que tenemos Está impresionante Y bueno Así que que llegue a todos lados Saludos a toda la gente Que mire este programa Y arriba carnaval Arriba Jueves Pes de precios De quesos y fiambres En El Dorado Aprovechá ofertas Como estas Muzarela con aprole 100 gramos 27 pesos con 50 Queso caserito Aguilera hermanos 280 pesos el kilo Fiambre de cerdo Línea azul Cerubi 100 gramos 17 pesos 89 años juntos Merecían una fiesta así ¡Gracias por ver el video! 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 de todos, del más grande, el campeón del siglo, de Peñarol, señores. Y también se llama el ámbito de Nacional, el bolso, bolso de cura. Y siempre digo, con ellos son los cinco colores más lindos del mundo, amarillo, negro, blanco, azul y rojo. Ocho libertadores, seis intercontinentales y como 250 años de gloria, que te la cuente como quieran. Y si me pongo triste, y creo que me pongo triste, me pongo triste y contento al mismo tiempo. Saigo en los clásicos con una alegría tremenda, saigo bailando, cantando, festejando, arriesgando, vamos, vamos, viene el sofá y le empiezo a tirar piedra en mi propio auto. Me cultivo a mí mismo. ¿Cómo que soy rara? No soy rara que no puedo ser vegetariano y que me guste la carne. A mí me encanta comer carne, soy carnívoro por naturaleza y algunos días también soy vegetariano y vegetariano jodido. ¿Cómo van a ser un día que soy vegetariano y me toco a su animal? Ah, ahí me entiendo. Y ahí me peleo con el que sea, porque es tremendo la ocasión con los pobres bichos, con los pobres animalitos. Yo voy caminando por la calle y me cruzo una orejita y enseguida la meto para mi casa. La educo, la crío, juego con ella, le tiro la pelota y a fin de año, un lindo cordelito de abrazo para toda la familia, a petejar. Mi hobby, mi hobby, ese es carnaval. Sí, porque tenemos un carnaval maravilloso, lleno de tablado, fiestas, colores, alegría. Y pienso que es muy terrágico, muy pobre. Está todo arreglado, me saben los fallos, todos jodas, jodas, jodas. Pero este año. Este año no. Este año sí que va a la apariencia. Este año sí que va a la apariencia. Este año sí que va a la apariencia. Yo estoy cariño. Relyos, el periódico que a ver, un esterdeño y todo eso porque esto es el que sacado yo. Lo doy para adelante. Porque tenemos el carnaval marito del mundo, vencina. Y tenemos un carnaval de mierda también, porque vencina. Y tenemos un carnaval de mierda, también. Puede ser usted, todo el mundo transa, baja la confianza, la de lo que también. Esta sociedad no va para más, nos fuimos del barrio hacia otro carnaval. Siéntense a escuchar, preste atención, trazamos todos los problemas para encontrar la solución. Pero en los tiempos que corren, y en los que corrían antes, el transar se insolutina y los pueblos delirantes. Se tiene algo por la vida, preso de esta integridad. Tranzas como en un remate a los que jamás, yo no transo como en la oficina. Y con los mates de silicona, con las velas que soplas y no se apagan. Y con las velas que soplas y me parecen muy extra, en mi lado es opcional y de verdad, para lo corto que es el peligro un plan. Hay una epidemia de Uquilés, en el Caguay, yo quiero llegar. ¡A la epidemia! Son de todas formas y colores, pero nadie lo sabe tomar. El día que la iglesia vive, y por cuando no se se muera, la muestra de fin de año, van a ser la heredad de la arena. Me gusta ese estadio tan hermoso, tan moderno y tan lujoso, que hasta aquí todo normal. Los barrios me parecen de terror, nos lanzó con la modernización. La luz en el sensor, que poco dura, no quiero cagar a locuras, ni hacer tantos animales. Para que la luz se presta, acá delante de la arena, nos pusimos a bailar. La vaca de Uquilés, no lanzabas, por lo que llevas comida, en su moto y con la pizza siempre fría. Ahora llega el otro día el cifanceta, porque encima la reparte en bicicleta. Transa por aquí, transa por allá, es el ritmo nuevo que se escucha en la ciudad. Para sobrevivir, hay que negociar, que estamos en la luz que transa, aguante pa' bocasar. La educación va para atrás, los padres sin paciencia ya no pueden mostrarar, los niños como son primeros al celular. Tiene razón la curga, no le podemos dar el celular a los niños jamás. Jamás le demos el celular porque el celular sea el chupete del futuro. Porque vos no entendés al niño, porque lo que has comparado todo el día, 12 horas. Y lo voy a repetir y quede claro, el celular es el mejor invento pa' todos nuestros niños, compañeros. Porque gracias a quien tiene el celular, el niño se educa solo, lo que sabe darle bola, el niño se cultiva. Aprende todo el tiempo, que el niño sabe cosas que nosotros no. Y un día vos me sale de la botija y se van a acordar de mí, porque vos vas a acordar de la botija 3 años pa' arriba y ya sabe matar un zombie, por ejemplo. Ah, se ríe. Mañana aparece un zombie y nos cagamos y nos cagamos arriba. Hay más y que mueren de los zombies. Le voy a poner un ejemplo. Estamos, 3 y media de la mañana. Nos seguimos con un helado en la puerta de retiro ahí. Y a lo lejos, entre la sombra aparece un zombie. ¿Están listos menes? Son bien limpios estos. No, 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 no. Pará, tranquilo. No se pongan nerviosos. Tenemos un arma y tenemos balas. ¿Qué podemos hacer? Me disparamos, señor. No, 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 no. No le disparamos porque el niño le van a ir atrás de los zombies. Puedo disparar a hacer un tiro y los 3 minutos tenen 565 zombies. Zombie con el top. Tenemos que agarrar un rampa blanca y le damos arriba del ojo derecho. 10 metros del cerebro con el físico grave y le damos de una. Un palo. ¡Aplausos! Tranquilo, todo su cosito acá atrás. ¿Qué pasó Alejandro? Me volvió. ¿Dónde te volvió el hito? No, el brazito. Estirar brazito. No tuve que matar el nombre de toda la burla porque después que te fue a tu zombie no es tu tía. El menino se propaga muy rápido porque toda la sangre del ser humano y te liquida. Estamos tranquilos. Estamos en un poco de ejemplo. Estamos en una manifestación zombie. ¡Adiós zombie! ¡Feliz zombie! ¡Feliz zombie! Queremos aprovechar la paro zombie. ¡Feliz zombie está lado! No, estemos tranquilos, no podemos usar el arma porque entramos en el zombie y tampoco encontramos nada ¿Verdad? 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 No me gustó, no me gustó A ver si me quiere empezar a opinar del zombie Ya que va a jajajajaja que va a saber el zombie ¿Quién sabe el zombie? ¿Quién sabe el zombie? ¿Quién sabe el zombie? ¿Usted? Me voy a mucho rato porque quedo dudando ustedes porque no pasa nada Y ahora si quedo de lado, acá está el burro y acá está el morro ¡Ahhh! ¡Gárate el mío! Vamos a empezar a los zombies, nos vamos a abrir y vamos a utilizar su sangre como un nauflaje Vamos a suciarnos, vamos, vamos todos suces ¡Somos todos zombies, somos todos zombies! ¡Ahhh! ¡Soy un zombie, señor! ¡Somos zombies, no tocado! Y lo último No es nunca llegar a nuestro niño Es de otro, escucho yo, un troco Porque después estamos en el ser especiales como nosotros Y no lo queremos para la sociedad ¡Qué bonita es la contradicción! ¡Que te hace quedar como un campeón! ¡Pero a veces te la regalamos! ¡Y entregas el alma a los volcados! ¡No dejamos del concurso y salimos! ¡No contradecimos cuando decimos! ¡Este año no salve el carnaval! ¡No dejamos del concurso y salimos! ¡No dejamos del concurso y salimos! ¡No dejamos del concurso y salimos! ¡Si tenemos cuatro, estamos marcados! ¡Si hay que hacer reír o criticar! ¡Si hay que hacer reír o no! 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 en las calles, son los mismos caraduras que avalan las dictaduras de San Pico, la realidad en la ciudad de la Franza, le debe nuestro gobierno muchas respuestas, a todos los familiares si a mí se acuerda, se fue con la mano muerta llena de nada, después de tanto luchar sin conocer la verdad San Pico, que bonita que sacó la que la pinta son, San Pico, que la piedra es la patología de salvación San Pico, que la mujer necesita de tu aparición, sé que no vas a morir porque patificarte sobra el corazón ya están los candidatos en la vivienda, raro el poder confiar en lo que promete tenga cuidado, basta verlo decir, nosotros no venimos al bando de puro pez donde se vio que en el siglo XXI, no se dicta el acanto que se nos mide necesitamos que los pueblos despiden, tenemos que reaccionar mientras estemos a pie porque el fútbol transa, el amor una transa, los gobiernos transa, los gobiernos transa la voz es de los de a pie, la que critica al andar, la que critica el cantar este gobierno de posar, este gobierno de posar que lo cumplió, y tensa la mirada de quien confió gritan los estudiantes al no cansar, más presupuestos reclama el pueblo para educar para los pueblos transa, los gobiernos transa, los gobiernos transa, los gobiernos transa que la vida nacerá, y mientras siguen muriendo vivas en su hogar se pica en el contador, que implica en la que se salva, que no mueras al pincón que la murga, que la murga, que la gana y la tarea, y la vigenia, que no transpira su esencia no alcanza la pertenencia, que la murga, que la calle, que no transpira su esencia ¿Qué se siente ser director en Argentina ahora? Es tremendo, seguimos incorporando vivencias, experiencias exquisitas, gustos de la vida que la verdad nos sentimos privilegiados de poder vivir esto, sentir esto y formar parte de toda una movida con la trasnochada y con toda la gente que nos sigue que es inigualable, es tremendo. ¿Ha sido el mejor carnaval quizás personalmente de los que te ha tocado vivir por todo lo que se ha vivido esta murga este año y por tu función también? Sin duda, más que nada por todo lo que vivió la murga, adversidades y también encares que tuvo desde el día cero, fue el mejor carnaval, sin duda. Bueno, y ahora viene obviamente la gira por España, más que creo que son cosas que motivan y que siguen lesionando para seguir trabajando y mostrando la murga al exterior. Por supuesto, no paramos, es un sueño de años de poder salir un poquito más lejos cada vez y bueno, se cumplió, se dio y justo se pegó con esta gira y con el final del carnaval, soñado y bueno, ahora sí, la murga sigue creciendo, viste, siempre se habla de pegar el salto, es un buen momento para darle, para encararla más que nunca y poder llevarla a todas las partes que se nos dé. Y aparte lo que tiene este grupo, que es lo que vivimos durante el concurso, por las cosas que le pasaron, es la unión del grupo y creo que eso también lo hace fuerte la murga para poder seguir trabajando en la manera que trabaja. Por supuesto, tiene una riqueza humana muy grande, es a la par de lo artístico, pero lo humano es lo que prevalece acá en el grupo y hace esa unión que tenemos que es con los que subimos y con los que están abajo también, estamos todos unidos. Bueno, muchas gracias como siempre. Muchas gracias a ustedes, felicitaciones por el laburo de todo el carnaval y saludos a toda la gente de la Tronochada y a toda la gente de las otras categorías y que forman parte del carnaval, un saludo enorme. Buenas, mi nombre es Nicolás Verde y los invito a mis clases particulares de batería de murga. Están pensadas para todas las edades, además son dinámicas y divertidas. Participé en varias murgas a nivel de concurso, a Redoblar, Agarrate Catalina, La Gran Muñeca, Garufa, Patos Cabreros y hoy en día cayó la cabra. Por consultas, comunicarse con el 091-999-334. ¡Salud! ¿Estás buscando un regalo original? Con Manau Lacer tiene la solución. Realizamos cortes grabados en distintos materiales y hechos a medidas en MDF, acrílico, corcho, vidrio, cuero y mucho más. Decoramos tu hogar, fiesta, evento o sorprende a tus amigos con regalos y diseños altamente originales. Contactanos por Facebook, Instagram o por WhatsApp al 097-779-757. Con Manau Lacer, tú no imaginás, nosotros lo hacemos realidad. La canción no tranza. Y ya digo que si tranza y todo el mundo sabe, es la canción. Y si bien, ¿cómo que me devuelta? La canción tranza todo el tiempo en nuestro país, acá tremendo también. Porque los cantantes son horribles, se nombren a cinismo todo el tiempo. Son muy autoreferenciales. Canten un pedido de seguida. El Gucci, para el sabrito, el polaco, el de para el bloque. Es horrible. Oye, imagina antes. Por ejemplo, sueñes el principio azul. ¡Soy Mateo, chingüen huellcha! ¡Chingüen huellcha! O, 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 quírate. Mire, doña Soledad. Pongáse un poco a pensar. Ah, qué r, perro, cumple, que a gente las piernas, peor, agato. Que ya me lo pasaron ahí atrás. No sé qué significan, pero esto es bueno. ¿Cuándo? Es horrible. Una palabra que me identifique. Número. Soñador. Porque yo vivo el día a día Me gusta sorprendente de las cosas de la naturaleza Y también soy muy realista No voy a la gente que no suele trabajar Que no se van al banco dignamente Con su buen trabajo Con los sueños en el alma Y la realidad acá Y cada vez que me ilusiono La cabeza mueve más Siempre, siempre pincha el globo Cuando me largo a soñar Que quiero darle la espalda Acá triste realidad será posible Y si se puede quiero brazos Y un traje de uso Nadar con los pescaditos Corales Y con la estrella de mar Y si se puede quiero un perro Que no haga cagar Y una bodega de vinos Sin tíos Y alas van a volar ¡Sí! ¡Vista del mejor público! ¡Ay! ¡Ustedes son el mejor público! ¡Que viva todo el mundo! ¡Vos estamos todos los veros! ¡Ay! ¡Me encanta Argentina! ¡Me encanta Buenos Aires! ¡Para siempre lo veíste todo el mundo! ¡Me hice unas compras! ¡Ay! ¡Me compré un cantito que hice Argentina! ¡Pero me pasó cientos más con el gobierno! ¡No me importa! ¡Ay! 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 ¡Me encanta la pública! ¡Ay! ¡Y usted! ¡Usted es muy lindo! ¡Usted es un patético! ¡Eso! ¡Ay, cagüete! Ya llegó nuestro motivador Ya llegó en la salvación Ya está acá con nuestra suya ¡Eso! ¡Eso es para ser! ¡Eso es para ser! ¡Yo soy mi realidad! ¡Eso conoció un mujer y era chiquitito! ¡Y todo lo motivado le regalé conmigo! ¡Y todo lo motivado le regalé conmigo! Le diman capodán para usar las dos piernas, primero con la derecha y luego con la izquierda. También hay que motivarte con tabarebajes, de izquierda y luego derecha, que bien lo entrenaste. La pareja la fe, que no deje soñar y que la realidad no lo pueda alcanzar. Motivo al emprendedor a que se aline a más, por eso con la ciudad de ayer o de tu escuela. La pareja la fe, que no deje soñar y que la realidad no lo pueda alcanzar. El viento de carnaval seguro que se puede, soñan que en toda la puta pensarían mujeres. Pero cada soñador que dijo tan sincero, se ve que la viento aburra, algún corno pudieron. La pareja la fe, que no deje soñar y que la realidad no lo pueda alcanzar. Soñaba con ser una estrella de voz, bailarín y cruzar con las luces. Y mi caballo y el jackson la rompen las puertas del crucero. Yo quería ser majesté, poder cocinar en la tele. Ahora tiene un carrito que vende espanadas y pasteles. Soy maestro de la educación, tengo premullales, marantiales. Hay un solo maestro que puede hacer eso, es Tavares. Muchachos, están confundiendo las cosas porque Tavares es verdad, es tremendo maestro, es tremendo técnico. Y Tavares, claro, puede comerse un chalet, puede comerse lo que quiera. Pero no me hizo afortuna porque tuvo suerte, muchachos. Porque fue un tipo afortunado, tuvo un culo barro en la Tavares. Se cruzó en el mejor momento de la vida con Suárez, con Fornay, con Cavani. Y era lo que le pasó al Gordo Pugo, pobre. Se cruzó con el chengue, con el palillo boncini, con el negro Méndez que estaba más duro que yo. Con el chino Recoba que quedó en los cientos de lado a lado, se le pasaba por el centro. Eso le va a pasar a ustedes, esto es como ustedes, ¿no? ¿Ustedes quieren ser ricos? ¿Ustedes quieren ser millonarios para siempre? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Yo tengo una idea, hay que agarrar y aprovechar que nos venimos de gira, traemos dólares, nos vendemos y después compramos euros, lo ponemos de vuelta y nos mandamos a ir a reaccionar ahí. Cambio, 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 que se llueve, para agua, para agua. Lo que tenemos que hacer, no señor, lo que tenemos que hacer es agarrar una garrafa, bien cargada, una bien cargadita. Mira, es mi hermana. Iba a flotar uno en los dos porque tiene un momento. Tenemos dos chases. Vamos a la puerta de un cajero automático, eso que hay por todos lados, tipo otro de la mañana dura. Nos ponemos la capucha, con confianza muchachos. Ve por él, de diez a seis, aléjate por la explosión. Tápate, agáchate y llévate lo de los mil. Y explotó. ¡Somos ricos! No, muchachos, no somos ricos, sacó todo de dos pesos argentino y yo me doy igual. No, muchachos en el culo en eso. ¡No! ¡Ay no! Acá hay un patacompa. ¡No! ¡Que! ¡No me has podido! ¡Que no decaiga! ¡No! ¡Que no decaiga! ¡Hoy es un día precioso! ¡Hoy es un día precioso! ¡Mira el ámbito! ¡No! ¡Que hay un día precioso! ¡Cucha! ¡Hoy es un día precioso! ¡Hoy podemos encontrar el amor en nuestra vida y decirle te amo! ¡No! ¡Hoy podría empezar la dieta! ¡Capaz quemarte el negro y más tranquilo! ¡Y hoy! ¡Hoy puedo ver todo lo bueno que hay aquí! ¡Una bola y un patador! ¡Que no para de vivir! ¡No! 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 pero ahora le digo que eso es una estupidez. Estamos cantando cosas que no sabemos de lo que estamos diciendo. ¡Nadie canta con una torta frita en la mano! ¡Es un boludo! ¡Y mero bajo las uñas! ¡Se te empapa las tortas fritas! ¡Es una carajada! ¡No señor! ¡Son frases motivacionales! ¡Díganlo, pueblo! Se lo voy a decir. Si quieres algo, ve por ello. Lo único que cae de arriba es la cama. ¡Esta tu cama! A vos si querás está cayendo en su casa Se le puso la mano Una cosa son las apuestas Otra cosa es lo que dice usted Y yo diciendo que está muy parecido A cambio de las cargas de Morbini Dice que no es Tomasito Es Tomasote Dice que apareció tu hijo Madre Maradona Yo quería decirle chanando señor ¿Qué es algo? Yo quiero ser La ganas de mentir La ganas de mentir Y dime Hay una cosa que Yo no te digo Uy Debo decir Gracias Me anotamos mentir Qué gusto tremendo Vamos a ver que Vamos a ver si se comió el malo que me importa Perdón Vale un poco Vale una verdad Ya está Ya jodimos mucho por esto Dice que viene con el corte de pelo Lilita Carrió Ya está No está basta Una más Flavio Mendoza Ya está ¿Cuánto van a decir? Macaricanti Macaricanti ¿Con paperas? No está Ya está Y el último Conecte adentro Entonces acá lo de adentro Lilita Vamos chubachito Lo de adentro Está adentro Besala Bajala ¡Oh! La invoca ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La última de que hizo eso terminó el ICTI ¡Tá! Alguien que pase como el partido de abajo No soy tan bueno como parejo Y tan malo como algunos piensan Tan solo soy lo que la vida me ha enseñado Me criticarán sin motivo Me odiarán sin razones Me va a lastimar Siendo notificaciones Me va a doler Y quizá lloraré Pero las que me asalan Y aprenderé a vivir de ellas Porque gracias a cada cosa de vida Soy lo que son los putos barcos El humor me encontró ¿Me encontró? No Me correcto ¿No? Perdón Perdón No No Perdón No 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 ¡Gracias! 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 Y ahí nos empezamos a caer toda la movida pro-múrga que hay acá en Argentina, pro-múrga uruguaya, que está buenísimo. Bueno, ¿y cómo se siente también ver en otras ciudades que se sabe su repertorio de este año, por ejemplo? Divino, divino, es como, es irreal un poco, pero nada, es algo que está bárbaro para nosotros, que lo venimos buscando hace varios años. Hay pila de gente de acá que va a Montevideo en la fecha del concurso y eso está bárbaro también. O gente que no, que nos ve solamente cuando venimos una vez por año, pero que nos sigue por internet y todas esas cosas. Es difícil de caer, pero nos encanta. Bueno, así dice Leonardo Foco y gracias, como siempre, por abrirle las puertas. No, gracias a ustedes por estar siempre y un abrazo para todos. Cerveza NN, 100% artesanal y natural, sin conservantes ni agregados. Tenemos cuatro estilos, Blond Ale, Golden Ale, Ipa e Iris Stout. Podés contactarnos al 094 50 0704. Envíos a todo el país al por menor y por mayor. NN, la cerveza artesanal del carnaval, para disfrutar en cualquier momento del año. La verdad, terminando, creo que la mejor pasada de la Murga en estos 10 días. Estuvieron todos preciosos, la gente muy amable. Arrancamos en Cordo, a Escobar, a Rosario. La verdad, pasamos preciosos, Bahía Blanca, a Viedma. Y culminamos con este teatro lleno. La verdad, increíble. Increíble. ¿Qué les dice el público argentino que ha recorrido sobre lo que es la Murga y en sí, obviamente, la Trasnochada? Y no, la verdad que, si bien conocen otras Murgas y la Trasnochada este año, redondeando, para mí, hacía pila, se merecía el mejor espectáculo de carnaval. Y la gente muy amable, todo muy lindo. La verdad que una experiencia inolvidable que a mí me tocó suplir a un compañero por tema de trabajo. La verdad que suplirlo de esta manera, traernos el primer premio acá y mostrárselo en pila de provincia, la verdad, es una cosa increíble. Cuando surgió la idea de que estuvieses en la gira, ¿qué pensaste? ¿Cuánto estabas pensando en esta locura? Son muchos años de estar al lado de la Murga, o sea, viví cosas increíbles con la Murga, siempre en mi lugarcito de costado ahí. Y la verdad que muchas gracias a toda la Murga porque me sentí realmente increíble, uno más, inolvidable. Para mí es un sueño ya cumplido hace rato. Arriba, ahí fue el plan. Muchas gracias a ustedes. Uno de los momentos más destacados, Nicolás, de este espectáculo es la despedida. No, sin duda que creo que en Argentina brilla mucho más por cómo vibra la gente y la emoción que genera en nosotros. La verdad, a los uruguayos es realmente espectacular lo que se disfrutó en el ND Teatro con esta retirada, la mejor del Carnaval 2019. La vemos a continuación, si les parece, la retirada de la trasnochada. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!